Ya llegó el challenge en este culiao, no, actualización, estoy en Grandmaster 216 LP, recuperé lo que perdimos el otro día que me había tilteado hard Pero vengo bien, weón, con el is, soy un puto José de Dodo 10 juegos, 80% winring, cada día 4 Soy demasiado buen jungla, weón Al smolder igual me lo debería hacer pico, después me lo burteo hard Ya 200 esperando el deposit Ok, me hizo cagar, me hizo cagar, me hizo cagar Foco, 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 me voy a poner los lentes Esta weón es pa' carrer Es el galio de 9G, tu anda vegano Uff Lo que pego, weón Igual la trollía en él le voy a tener que tepear Que me va a terminar matando, si no Pico, eh, mejor gastarme el tepea que me suele el culiao No, no, me armo tanque, me armo full AP Lo único de tanque que es guay, eh, lasterch Lo único que usáis de tanque es lasterch Está volviendo el meta de 9G, esto flaco, pante, igual se está jugando No, panteón medio el otro día lo jugamos, no queréis verlo de nuevo Ese panteón fue una puta mierda, weón Nooo No sé si es ward, weón Porque va tepean Es ese mid, cádele Muere 100% Hay que vender humo Weón, a los jungles hay que venderle humo para que tengan caos Es la única forma Está para que me caiga medio, weón Debería caerme medio, weón Al Gale le voy a campear free Tiene full setup Voy a matar a Ontario, igual está bien Bien la Diana, 2-0, weón, hay cositas Oye, Gale, tengo el molde Es que el molde contra 1000 es muy AP NERLY, weón Por más de que sea una mierda Hermano, no es por ser pensado, pero todas las minas publicando las weas Nunca me comí tanto spam Sí, weón, si se murió el The One Direction, weón De One Direction pasaron a 0.75 Direction No Ustedes son más hijos de puta que yo, weón Sí, es verdad, es buenísimo Sabe por ahí que el weón tuvo un atado de acoso sexual con una fan ¿Tú creí? No creo ¿Qué weón de la peguí? ¿Vieron lo que pegué igual? El Gale está pegando caleta, weón Solo con el Aftershock tanquea un grande Se van a volver a reunir los One Direction antes que llegues a Challenger No, ya no pueden, po, weón Lo mato Pido perdón a la mamá del Zoro y la mamá del Tekka de Fulanache Llego, 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 llego Era flaco, o sea, nunca pasó Puta la wea, weón No saquen una pura assist de mierda Ah, tenía hijo real Oh, qué triste, weón Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí Está gratis con el amigos para que te lo vas a comprar Che, tu madre no me da para matarlo, weón ¿El Dragon Ball está gratis con los amigos? Fake No, pero igual quiero comprarlo para pasarle Oye, me duelen los antebrazos con ir a escalar hoy día, weón ¿Ah? Para la próxima avisa antes de ir al muro Se me cayó la tele cuando te cae Matiquín es buenísima Weón, debíamos llegar a Arturito Vidal Si Arturito Vidal es streamer Y que allá metan al Kun Para la próxima avisa antes de ir al muro Se me cayó la tele cuando te cae El Drácula le tengo poquita fe igual Weón, Arturito Vidal contra el Kun Sería partidazo Yo creo que esa wea se puede hacer real, weón El otro día Arturito hosteó al... A la cobra Oye, flaco, ¿por qué tan desaparecido? Es que estaba medio chateado Entre el cambio físico Entre el Loli Que no ganaba, no hablaba Me estelcé Me quería desconectar un ratito Así que... Igual no estremí en cinco días No más chat Fuera weón No, seis Porque uno estremí en el slot Pero eso no weón Fueron seis días Me acuerdo Pero ya estamos de vuelta Me sirvió, sí, me sirvió Llegar a Challenger y jugar a la pelota No te creo, weón Un descansillo Pero... Weón, ahora el 24 nos vamos a ir a México Así que va a estar bueno, weón Va a estar bueno Voy a hacer un stream para recalcar ¿Quién te acabó en el galio? No todo es ser mercenario ¿Cuál de ese cansador juega el LOL? Oye, weón Es cansador competir, weón Jugar por jugar No Eh, ulti, ulti Estoy dando alguna cosita Voy llegando, compadre Voy, voy, voy Go, 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 go No agarre nada G, 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 G Smulder, Smulder No tiene cómo escapar No tiene cómo escapar Smulder Por favor Rel, flashea Flashea Puta basura Flashea, pues mierda, culé Eso, weón Con huevo Ahí, pum Ulti No ca... Espectacular Llego, llego, llego Llego 100% No hay chance que no llegue No hay chance que no llegue ¿Tiene bota? Tiene bota Swift Estamos allí Tengo flashees 15 igual Mmm... Si le llega la rel Creo que le da la vuelta al mundo Chat, llego Uno del chat, sigo Llego, llego, llego Malo con churumar Eres patético Eres patético, weón ¿Vieron? Tu esculapita Enquilo como un nazi Galio está broken Weón, Galio está broken Vicente Troutman Era el niño marivilla del LOL Pero nunca más llegó a Chandler Y hasta Break lo superó Perdí los poderes por un momento Pero el Jhonny Chat, lo voy a sorprender Próxima parte de un Jhonny Lo voy a sorprender Estoy teniendo un Jhonny Que flipas Miren esta, miren esta, miren esta Miren esta, miren esta Miren alguna Wea, weón ¿Cómo se van a morir tanto En matarlo, viejo? ¿Qué fue? ¿Sonicky está preso? Sonicky está preso y falleció Está fallecido y preso No, yo el otro día Hablé con Hablé con el Jaime Sobre Sonicky Me pregunté si sabía Le pregunté si sabía ¿Por qué no estremeaba el pelado? Porque el pelado Dijo que literal No estremeaba por baja Raki será un niño gordito Dijo no, soy muy pajero Esa fue la respuesta Ahora que es flaco Es más malo Que Shelao Para el boxeo Bueno, algo está pasando Con la E La descalibraron Bueno, Sonic dijo Que no estremeaba por paja A Sonic hay que revivirlo Y hacerlo Lo tiene más grande De Argentina, weón Cuando vaya a Argentina Tenemos que hacer Un líder reale con Sonic Esa hueá tiene que ir Sí o sí Esa hueá tiene que ir Sí o sí Sonic y pelado ladrón Que devuelva la plata Del solo boom ¿Qué plata del solo boom? Ah, verdad que jugó En el lobelo Pelado Culeado Lanza El culiado Se envergüenza, weón Se cagó a Nick Dabum Con esa hueá Igual, ¿por qué el Nick Lo dejó jugar en el lobelo, weón? Ser un ex-pro player Hasta que volviste mercenario Con Chetumare Sorry, sorry, sorry Igual volvemos bien Volvemos bien La trinidad Podríamos juntarla En Argentina, weón Yo sé que los dos Están en la mierda Lukita Frost el otro día Me andaba vendiendo Una cuenta en LOL Estamos en la mala Esa hueá se puede decir Sonic está prófugo Parece, así que No sé si lo vamos a poder conseguir Se hace lo que se puede ¿Me matará? Creo que sí me mata Tiene mucha vida, weón ¿En qué momento Ese bicho tiene tanta vida? ¿Por qué la cabeza Están todos viejos Weón, están peleando El dragón Terminó vendiendo cuentas Lukitas Frost Chat, me compré Una skin de 500 lucas Y no la use más Ay, merdazo, weón Sonic, cuidado ¿Cómo están en ese pelado, weón? Tengo pruebas mañana a las 8 de la mañana Y no cacho ni nada ¿Sabes lo que me da rabia? Eso es lo que me da rabia Del pelado, weón Lo extraño demasiado, weón What? What? Me hizo 100-0, weón What the fuck? Sorry, lo he partido Alguien me puede decir por qué habla ahora Porque hice un desafío Que nadie pidió Y me dio depresión Me dio depresión no hablar ¿Cuál es tu comida favorita, hijo? Mi comida favorita Los tacos Y me voy a México Chat, yo voy a catar tacos como loco Aviso Aviso En México yo voy a catar tacos como loco Si han visto algún video, weón La taquería de Luisito Comunica Alguna, weón Mándenme todo, weón Porque yo soy fan de los tacos Me encantan los tacos Igual allá creo que son demasiado picantes Los clips del pelado en el Fall Guys eran épicos Si, weón El Fall Guys también fue un prime ¿Me matan? Me cansé de catar corretas Así que voy a variar Igual, acá varón Lo saqué para vos Esto varón Miren, no me han visto No me han visto A su poco en México sigue el cambio físico ¿Verdad, gordo? Si, si, si Vamos a hacer gym allá ¿Para qué haces dieta ahora? Entonces, si te vas a llenar de tacos en México Guatón Guatón Llega a irme, weón No tenía como más ¿Qué pasó? Mi rey que no se conectaba No tenía como más irme Igual le traí Debe sacar Baron S6 La mata Tienes que probar el acollado de betas La gana, ¿no? La killing está dejando free La killing está dejando free ¿Por qué pega tan poco, weón? ¿Por qué la killing pega tan poco, weón? ¡Oh! ¡Oh! Lo dije, na La mata Ah, y NTS murió Acá estaba peleada, ¿eh? Si el nary inicia bien con un stun Ganamos la tinfa y al tiro Imposible, perdón El flaco ya dijo que iba a México ¡Uh, uh! Ya, weón A la copi No le voy a jarto Va 666 Modo Diablovich Anashi ¿Qué eres? ¡Oh! Predicción entre Topulla y Coloboy ¿Pero y el dragón? ¡Aló, equipo! Ayúdenme, weón ¿Qué pasó, weón? No, se pueden dar vuelta todos a la Cali, weón Dejaron el dragón free ¡Uh! Lo mataron Proleo Bien Llego Ese carterito de atrás Tan así un ratón ¿Le gustó el cartelito de atrás? ¡Oh, weón! Lo más jodido es que una alfombra, weón Si me da la weán La saco y la pongo en el piso ¡Led! Creo que la podemos endear acá 35 segundos Deberíamos poder endear ¿Te dejaste de hacer stream, culiado? ¡Nada! Me tomé un descansito, un descansito Entre que en un momento el cambio físico lo estaba haciendo todos los días Y tenía que editarle y todas las weas Me tenía más estresado que la puta Después tenía que streamar 6 horas ¡Lol callado! Porque quería subir a Challenger Y estaba medio chato Acá puedo flashear Acá puedo flashear Acá puedo flashear Voy, voy, voy Fuck Son buenísimos, weón What the fuck La reacción de estos tipos, weón Solado Va, que voy, te peo Va, que voy, te peo Va, que voy, te peo Y... Va, que voy, te peo Y tengo te peo acá Te peo en flank Caíte, caíte Caíte en un poco Caíte en un poco Caíte en un poco Te peo Voy, voy, voy Si me siguen Si me siguen Si me siguen Go Uno, dos Va a ganarte uno Tengo Sonya Go, go, go Mañana Mañana no juegate uno Porque sí Te peo, te peo, te peo Acá GG Acá GG End the game 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 Oh, me cago Raquiz ayer no podía aguantar Y me detone a 3, 4 Ahora no tengo sensibilidad abajo Y tampoco pierdo Saludos Nice GG, GG, GG Ustéalo con mi... Oh, no viene ¿Por qué el Mulder está en tanque, güey? Tiene mal mártico Mira Hoy día es Weibo versus LNG China, güey Me pasa con China que me gusta cómo juegan Pero no sigo en ningún país como en Corea Siento que falta como ese ídolo Era Uzi ¿Quién es como el ídolo de China? No sé, pero yo de los coreanos quiero ver a Faker Pero en China es como... Ok, sacan la mierda Entré de ver, pero... Deberías probar el ayuno intermitente gordito Después de un lightly arraga 訪 Habrá No Habrá No 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 Gracias por ver el video.